Lady Gaga se tatúó su cabeza. Este espectáculo tan interesante ocurrió en medio de su lanzamiento de su nuevo perfume Fame en el Museo Guggenheim de Nueva York. Como ya sabrán, Lady Gaga rasuró la mitad de su cabeza esta semana como homenaje a la fallecida madre del fotógrafo muy famoso Terry Richardson. Ella reveló sus razones en un tweet que le mandó a Terry que decía, lo hice por ti Terry, bésame por tu mamá. El nuevo tatuaje lo hizo delante de todos los invitados en el evento. Hubiera encantado estar ahí. No creo que nadie sabía que la madre monstruo iba a tatuarse en medio de la fiesta y en un lugar tan extraño como su cabeza. Gaga chistosamente dijo en su Twitter que ahora con el tatuaje era oficialmente miembro de la mafia italiana del arte. Estaba jugando. El que le hizo el tatuaje, Mark Mahoney, explicó el significado del tatuaje. Dijo que era un querubín o un angelito de la época del renacimiento, un homenaje a la herencia italiana de Lady Gaga. ¿Qué les parece el tatuaje? Only Gaga, ya nada nos puede sorprender de ella. Déjenme saber sus opiniones sobre el nuevo tatuaje excéntrico de nuestra madre monstruo. Yo soy Miriam Issa y para más noticias de Lady Gaga, suscríbanse de a Clever TV. ¡Hasta la próxima!